Hola, es un gusto saludarte nuevamente, mi nombre es Michelle González. Ahora que ya sabes que es un food truck, queremos darte ideas de los equipos que puedes adaptar con facilidad en espacios reducidos, como los que podemos tener en ese tipo de negocios. En esta ocasión te voy a presentar la estufa gas, en el cual podrás preparar desayunos, almuerzos, cenas, snacks y tus platillos de tu especialidad favorita. Esta estufa es fácil de adaptar en una cocina reducida y que posee 4 quemadores de hierro fundido, que harán que la productividad de tu negocio sea más fácil y ágil día a día. Podrás manipular el nivel de la temperatura que desees con las perillas manuales. Este equipo de acero inoxidable soporta hasta 300 kilogramos. Otro equipo ideal para tu emprendimiento o negocio es la Propag 400 de doble sello de 40 centímetros, que es ideal para mantener tus alimentos frescos para tus clientes, así como evitar la merma de los alimentos que generarán pérdidas y que al final de mes pueden facturar cantidades significativas. Es por ello que el empacador al vacío comercial es la solución para evitar este gran problema. Mientras mayor sea la demanda de tu negocio, más imprescindible se volverá, ya que permite alargar la vida de cualquier producto alimenticio por mucho más tiempo que un empacado común. Aún hay más equipos que puedes adaptar en tu cocina. No te pierdas el siguiente video para conocer cuáles son.